Pues veo que esta persona lo que está ya planificando un viaje para estar contigo, para prosperar esta relación. Nos hablan de viajes, nos siguen hablando de viajes, no tardando mucho porque además es lo que desean, encontrarse contigo. O incluso hacer un viaje contigo para estar los dos solos, para poder conoceros mucho más y mejor. Aquí estáis vosotros dos, os veo con mucha luz, con mucho brillo, os veo felices. Esta persona se siente muy bien cuando está contigo. Cuando estáis los dos juntos es como que se encuentra como en un jardín de rosas. Es lo que dice, así que vas a estar recibiendo una invitación de esta persona en la que te va a estar proponiendo precisamente eso. Hemos hablado de un viaje, veo que es alguien que tiene grandes expectativas, veo que está hablando con alguna persona de su entorno, contándole lo que está pensando hacer, hablándole de ti y la otra persona como la que le escucha muy atento o atenta por eso mismo. Porque tiene grandes expectativas, veo que es alguien que no le cuenta sus cosas a todo el mundo. Sin embargo ahí estoy viendo que se le está contando estos secretos porque es algo en secreto a su amigo. Es como que le está diciendo, no le cuentes a nadie lo que voy a hacer porque ahí puede tener discusiones, puede estar discutiendo con alguien a consecuencia de eso. Es decir, esta persona se acerca a ti, se lo dice a alguien porque quiere que alguien sepa a dónde se va, pero sin embargo también le dice que le guarde el secreto porque no quiere discutir con alguien. Bueno, pues aquí lo que me están hablando es que te ve como una persona muy honesta, te ve como una persona con mucho brillo. Piensa que los dos puedes prosperar muy bien, te ve como una persona muy bella. Por lo tanto veo que esta persona lo que busca es tener contigo un éxito, una gran oportunidad de poder hacer cambios en vuestras vidas. Te ama con la plenitud de su alma, tiene muchísima emoción, muchísima emoción de poder empezar una relación contigo, empezar desde cero. Bueno, pues está ahí con todo positivo. Por supuesto, aquí lo que me está diciendo es que es su responsabilidad, ¿no? Es como que ahí está ese lado oscuro suyo que dice, es su responsabilidad lo que tiene que hacer. No puede hacer nada, ha sufrido muchísimo y ya es momento de abrir un nuevo camino, abrir esas puertas y decir lo que siente, ¿no? O sea, quitar esos obstáculos que tenías y es responsabilidad suya, es su trabajo. Ahí hay muchas dudas en qué es lo que va a pasar, pero no importa porque lo que busca es la paz. Y ahí está el as de copas. Esta persona te ama profundamente, profundamente. Fantasea mucho con lo que podéis hacer los dos juntos. Así que ahí está ese camino abierto porque en donde está no ha encontrado más que desilusiones. Tiene grandes ideas. Vio a una persona que trabaja en una asociación con más gente, pero tiene que tomar una lección. O se queda en esa circunstancia de esa comunidad con esa asociación en la que se encuentra y en la que esa asociación, con ese grupo de amigos, a ese nivel familiar, tómalo como resuene contigo, pero va a tener que tomar una lección o el amor que siente por ti o quedas en esa circunstancia. Va a tener que hacer algo ya mismo. Es que le veo con una circunstancia de que, como verás, esta carta es muy expresiva, ¿no? Es como que ahí es lo que siente, es lo que quiere y le está poniendo tantas ganas que caiga quien caiga y se tenga que romper lo que se tenga que romper, no importa. Ahí está la muerte, se acaba. Le estoy sintiendo una persona que está muy lanzada, muy, muy lanzada y además incluso le siento un punto de incluso cabreo, de me voy a por esta persona que es a la que amo y si me apoyan, me apoyan y si no me apoyan no importa nada. Cuando se enteren ya, que se enteren. Por eso habla con una persona, le dice que no cuenta a nadie qué es lo que va a hacer y después ya veremos qué es lo que ocurre. Le veo que está escribiendo cartas dejando escritos a personas. Está, le veo ahí haciendo, dejando, ¿cómo diría? Que a mí me dice, está apuntando lo que tienen que hacer después. No sé si es que es una persona que lleva un cargo y es la única persona que sabe dirigir a un grupo, pero sí me está diciendo que está dejando eso escrito, ¿no? De esas directrices de lo que tienen que hacer cuando no esté. Sobre todo en su lugar de trabajo. Porque ahí vienen cambios muy importantes. Esto estaba escrito, pero sobre todo a nivel almático. Ahí está la rueda, el as de pentáculos llega a un momento de crecimiento, de fertilidad, de prosperidad, sobre todo en lo que es el amor. Y bueno, pues ahí hay más personas porque hemos visto ese grupo de gente, pero al final, mira lo que nos están diciendo. Es que van a quedar todos en una circunstancia de impotencia porque no van a poder hacer nada cuando se enteren de la verdad. Porque veo que esta persona está diciendo que se va a algún sitio y se va en tu busca. Entonces ya no van a poder hacer nada. Ya no van a poder hacer nada. Porque esta persona lo que está buscando es una estabilidad, un descanso. Y ahí estará esa torre y en esa torre será cuando saldrá la luz de lo que realmente ocurre. Además está siendo totalmente guiado o guiada a esto. Es una persona generosa, veo que va a estar compartiendo con más personas lo que tiene. Ahí van a ver el testamento. Es como un testamento que está escribiendo para que los demás después lo vean. También veo personas que, ahí hemos hablado de una persona, que tienen que estar de acuerdo con lo que se ha dicho. Por lo tanto, llega un momento de... Va a haber una energía bastante importante ahí, sobre todo, de que esto hay que darle luz y tenéis que firmar los acuerdos. Y esto todo es porque está con una gran insatisfacción en el lugar en donde está. Es como que ha perdido la cabeza. Dicen, ¿qué es lo que ha pasado? Ha perdido la cabeza. Es como que a esta persona le sobra el dinero. Le veo haciendo un repartimiento, repartiendo herencia, repartiendo bienes a ese grupo de gente. Y es un poco lo que van a estar diciendo. ¿Qué es lo que le ha pasado a esta persona? ¿Es que se le ha ido la cabeza que ha hecho todo lo que ha hecho? Por eso ahí viene una firma de documentos con más personas que van a ver todo lo que ha escrito, todos los contratos que ha escrito, todo lo que ha dejado a cada uno. Y van a estar, pues en ese momento de juicio, a decir, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y lo que ha pasado es que esta persona es capaz de hacer lo que quiera. Porque la energía del mago nos dice que esta persona puede hacer lo que quiera, cuando quiera, y nadie le puede decir nada. Porque en realidad lo que está defendiendo es vuestro amor. Estoy escuchando a una persona que dice, ¿qué es lo que queréis de mí? ¿Lo queréis todo? Pues tomadlo. Pero al entregar todo lo que tiene, es como que eso es lo que le da la liberación para poder estar contigo. Para poder estar contigo. Y terminar esta historia de una vez por todas. Con tantas creencias. Y con tantas responsabilidades que le daban las creencias en las que estaba. Encontrando así la paz y la sanación. Además está totalmente seguro, segura de lo que está haciendo. De los mensajes que está escribiendo para cada uno de ellos. Aunque ahí los veo que no entienden, pero cómo, ahí veo una persona súper enfadada, pero cómo que está dejando todos los demás. Es como que no se lo creen, esto no puede ser. El otro se queda como muerto y dice, bueno, ¿esto qué es? Está haciendo una transformación del plomo en oro. Es como un trabajo de alquimista. Tú date cuenta que importante es lo que nos están diciendo. Es una persona que deja todo para que le dejen amar. Para que te pueda amar. Para que pueda estar amando a la persona que realmente ama. Y eso requiere dejar todo lo que tiene. O gran parte de ello. Pero sabe que esa transformación. Que asume la responsabilidad de lo que pueda venir. Porque la asume. Pero esa transformación le llevará finalmente a encontrarse con el amor de su vida. A poder ofrecer su amor a la persona que le ama. Y con quien realmente se encuentra como un niño o una niña. Es como le devuelven la vida. Ahí es donde encuentra la paz. Para que te des cuenta la importancia que tiene. Ahí está desde luego el desapego a la materia total. 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 Y además siendo totalmente consciente. Es una persona con una gran maestría. Con una gran destreza. Y sobre todo una destreza artística. Porque esto al final ha sido arte. El arte que ha tenido para poder hacer esa transformación. Y realmente de lo que estaban preocupados. Era de lo único que le ataba a esas personas. La materia. Y al dejar la materia. Es cuando encuentra su propia liberación. Ahí está. Ya le ha dado luz a todos los miedos. Y al propio dolor de corazón. Le da pena porque le da pena. Pero también retoma su gran poder personal. Ahí está. Lo tiran por la borda. Ya no tienen nada más que sacar de esta persona. Ahí está el grupo. Le tiran por la borda. Apañate como quieras. Pero no saben que está totalmente protegido. Y esto ha sido un éxito para él o para ella. Para poder encontrarse con el amor de su vida. Y empezar de nuevo. Ha sido un juego maestro para quitar los bloqueos y salir de ese atolladero. Para los bloqueos y todas las dudas o todos los obstáculos poderlos superar. Con éxito. Con éxito. Con éxito. Porque además los demás se quedan todos contentos. Porque en realidad lo único que les interesaba era la materia. Y ya la tienen. Puede irse donde quiera. Vamos a continuar. Pues hemos visto que está ahí haciendo reparticiones. Tiene una gran oportunidad. Es una persona generosa. Eso no significa que no sea prudente. Puede hacer lo que quiera. Y además es algo que bueno. Pues es lo que hay, ¿no? Tiene que tomar una elección. Y la elección está tomada. La elección está tomada. Porque al final ha sido víctima de su propio mundo. Y lo único que ha estado todo el tiempo es como con una lucha constante. Por el tema económico. Por la casa. Por la prosperidad. Por todo eso. Pues bueno. Pues eso es lo que le ha llevado al cambio. ¿Para qué estar peleándose por algo que le quitaba la libertad? Buena elección. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ahí está esa muerte. Esa transformación. Esa muerte que le lleva a la vida. A esa alquimia que ha hecho. En el amor. Ha sido muy doloroso. Ha sido complicado tomar decisiones. Pero la decisión está tomada. Se acabaron los apegos. Se acabó todo. Ha quedado todo totalmente enterrado. Y ya tiene la libertad suficiente. Y es que además te voy a decir una cosa. Hasta las personas. Hasta los más inocentes. Dentro de ese grupo. Las personas que pensaba. Que no le iban a dar la espalda. Le han dado la espalda. Y si hay niños. Niños. Algo que le ha llevado. A entrar en introspección. Y decir. Esto al final. Ha sido víctima. Realmente. Es que estaba todo con un vacío increíble. Ahí está el juicio. Realmente esas personas. Le estaban amando. O realmente. Que era lo que pasaba. Que como era. El emperador. Como era la persona. Que llevaba. El empresario. La empresaria. El que estaba. En esa administración. El que llevaba todo. Era el único interés. Por mantener ese estatus. Impactante. Una lucha interna. Pero al que al final. Al que al final. Le lleva el amor propio. Al darse cuenta. De que. Su lugar. Es en otro lugar. Que aquí. Lo único que hacían. Era robarle la cabeza. Ponerle siempre. Con. Con esa inseguridad. De todo. De todo. Había un encambio. Con la música. Desde luego. A otra parte. Y esta gente. Ya te digo. Cuando se enteren de todo. No van a poder decir nada. Porque la oportunidad. La justicia. Está ahí. Las noticias. Llegan. Y. Es momento. De moverse. Y cada uno. Que corra donde pueda. En esta torre. Wow. En esa separación. Pues evidentemente. Llega un nuevo inicio. Por amor propio. Es el movimiento. El defenderse. En. Con esas amistades. En donde. Se hacían. Esas celebraciones. Porque. El mensaje. Llevado para todo el mundo. Es como. Aquí estoy viendo. Esta persona. Tú date cuenta. Aquí hay alguien. Que hace una invitación. Y en esa invitación. Hace una reunión. Donde sueltan la bomba. Donde sueltan la bomba. Van a haber. Especulaciones. Todas las que quieran. Y más. Wow. No sé si esta persona. Vive en tu país. O no vive en tu país. Pero desde luego. Esto que está rompiendo. Luego. Cualquiera. Lo reconstruye. Esto es una bomba. Que cae ahí. De sopetón. Y es como que dice. Ale. Me voy. Y se va. Ahí os quedáis. Míralo. Todo destrozado. Lo ha roto todo. Además. Porque puede. Un juicio. Estas son. Las creencias. Que le hicieron. Pasar a la persona. De tu interés. Una persona. Que figura. Como madre. Que ha querido. Que su hijo. O su hija. Fuera. Idéntico. O idéntica. Y que siguiera. Y que siguiera. Su mismo camino. Su mismo proceso. Independientemente. De si ese niño. O esa niña. Le gustaba o no. La educación. O el camino. Que llevaba a su madre. Este ha sido. El problema principal. Por eso. Está ese juicio. De decir. Realmente. Esta madre. Le ha hecho bien. O le ha hecho mal. Porque aquí hay mucho dolor. Mucha tristeza. Mucha pena. Esta persona. Se ha convertido. En una persona. Con alguien. De éxito. Pero. También. Una persona. Que tiene que tomar elecciones. Por sí mismo. Y ahí está el amor. Le guste. O no le guste. A su madre. O a esa figura. Como de madre. ¿No? Que si no hacen. Si no hacen. Lo que ellos quieren. Le eliminan. Loqueándole. De todo. De todo. No importa. Aquí están hablando. Todo el mundo. Vamos. Todo el mundo habla de ti. Todo el mundo habla de él o de ella. Porque. Aquí está ocurriendo algo. Bastante importante. Tomando elecciones. Tomando elección. De a quién sí. O sea. Un poco. También haciendo un poco. De malabarismo. ¿No? Porque tú date cuenta. Las elecciones. Pues a veces. No son fáciles. Porque se puede encontrar ahí. Se encuentra a veces en un atolladero. De decir. Venga va. A ver qué. Qué es lo que hago. A ver qué es lo que hago. Aunque el poder está en sus manos. De decidir. Es su propia responsabilidad. ¿No? Lo que al final. La decisión que tome. Tiene mucho que ver la educación. Que a esta persona le ha dado. El sistema de creencias. En el que se ha criado. Una persona muy inteligente. Pero también guarda muchos secretos. Veo que también tiene. Desconfía mucho. En la gente que está. En su entorno. Porque al final. Es como alguien. Que subvenciona. Para los demás. Ahí está. ¿No? Es la persona. Que le da la energía. A los demás. Para que prosperen. Y ahí hay otra persona. Haciéndole ver las cosas. A su. A su manera. Y a su manera. ¿No? Esta persona piensa y siente. De forma diferente. A lo que quieren los demás. Que sea. Veo que se va a estar comunicando contigo. Ahí vienen comunicaciones repentinas. Viene una liberación para esta persona. Porque además. Sabe perfectamente. Nadie le ha dado nada. Lo que tiene es por sí mismo. Lo que busca es crecer. Hacer lo que. Tomar la decisión. Que quiera. No encontras en esta situación de insomnio. Y triunfar en la vida. Y con quien esta persona quiera. Aquí veo una desilusión muy grande. Porque me marca mucho. Figura de niños. No sé si tendrá niños o no. Pero veo que. Aquí hay una gran desilusión. Con estas personitas. Porque siempre ha estado por y para todo el mundo. Y es como que. En esta acción que toma. Lo que hablan. Lo que dicen. El daño que sale por la boca. Que seguramente es porque está escuchado. Por los mayores. Veo ahí bastante dolor. A fin de cuentas. Esta persona lo que está. Es encontrando una liberación. Buscando esta liberación. Para poder progresar. O sea. Se está manifestando. Que es lo que quiere. Que es lo que no quiere. Lo que quiere es una nueva vida. Está súper sensible. En este juicio. Sobre todo con la madre. Que tiene que entender. Porque la madre. Al final de cuentas. También la ama. Y tiene que entender. Que no es el mismo amor. El de madre. Que el de pareja. que no es el mismo amor. Además. También veo una circunstancia. De que le gustaría que hablara contigo. Y tú con esta persona. Pero es como que se niegan, ¿no? Le ponen todos los bloqueos y más Es como aquí no entra nadie más O sea, estamos completos Bueno, al final está siendo víctima de estas circunstancias, ¿no? El ser honesto o honesta Pues con estas personas al final le han llevado A encontrarse con qué, pues Trampado muchas veces Total por amar, ¿no? Esto es como que O la muerte o la vida, elige Incluso tema de religiones Bueno, te voy a decir una cosa Que esto, que este fuego Este arranque Que ha tenido esta persona Que está teniendo en este momento Te voy a decir una cosa Que esta liberación Que ahí está ese progreso entre vosotros dos Desde luego Pero es algo que Se va a sentir bastante mal Por lo que está ocurriendo Vas a ser un apoyo fundamental Para esta persona En este cambio Aquí veo que vas a ser un gran apoyo Para él o para ella Te ama con el alma Y veo que vas a estar bastante receptivo Receptiva, ¿no? Con lo que esta persona te esté hablando Veo que te va a estar llamando Te va a estar haciendo planes de un futuro No sabe cómo hacerlo Porque aquí hay ahora mismo mucho temporal Pero sabe que puede hacerlo O sea, te va a estar comunicando Qué es lo que ocurre Y en un momento dado Te va a estar pidiendo ayuda Desde luego O sea, totalmente seguro Segura De que ahí hay una persona Que le ayuda A esa persona Aquí en secreto Porque veo que De todas las amistades Que tiene Solo una Es con la que puede encontrar ayuda En cuanto Para encontrar una nueva casa Incluso una de las conversaciones Fueron precisamente eso Ahora cuando ocurra todo Me vas a tener que dejar una casa Para poder Para poder prosperar Y poder empezar A buscar trabajo En lo que me gusta Y hacer De nuevo ingresos Así que ahí está Este movimiento De lo que desea Así que ya sabemos Por qué Deja toda la materia A todo el mundo Se desapega de la materia No quiere nada Para vosotros Prefiero estar en el amor Ahí hay una persona Que le deja una vivienda Para que pueda Hacer de nuevo Su vida Y prosperar En su En lo que Esta persona Trabaja Porque además Está totalmente Guiado Guiada a ello A la prosperidad A la fertilidad A la fertilidad A la fertilidad Hasta la fertilidad De lo que desea Trabajar La fertilidad De lo que desea A la fertilidad Gracias.